Yo, tengo Calderón, los manos, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes todos me lo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida Aunque Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister, el politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que el diodo coma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijo delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A su nena le encanta, como el negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Espera